¡Bueno, a beber caña! Quiero una botella, una botella llena de ron Quiero una botella, una botellita llena de ron Quiero una botella, una botella Dame una botella, pero grandísima compadre Porque ya casi que me rasco Para mi compadre Ramón Peña Estaba yo una vez cantando esta canción En el parque con mis amigos acompañados con un litro de ron Pero surgió un problema cuando el ron se acabó Ninguno tenía dinero en los bolsillos de su pantalón Quiero una botella, una botella Quiero una botella llena de ron Quiero una botella, una botella Una botellita llena de ron Quiero una botella, una botella Dame una, otra por aquí Quiero una botella, una botella Aquí se prendió el bonche Para Santa Bárbara querida Quiero una botella, una botella Dame una botella llena de ron Quiero una botella, una botella Ya yo estoy rasgado compadre Quiero una botella, una botella Llévalo para casa y lleno Quiero una botella Y ahora le tocó al borracho mayor William Fester Sacude Chicho Así se toca Há! Y ahora le tocó al borracho mayor Y ahora le tocó al borracho mayor Quiero una botella y una botella Quiero una botella llena de ron Quiero una botella y una botella Quiero una botella y una botella Quiero una botella llena de ron